Hola, en este vídeo os quiero explicar brevemente cómo utilizamos YouTube para hacer grabaciones directas en contenido digital. Los materiales audiovisuales son importantes y cualquier profesor o alumno desde su casa solamente necesita una conexión a internet y un ordenador con webcam para empezar a grabar. Los pasos son los siguientes. Como hemos dicho, indispensable es eso, el poder grabar del audio con una webcam que también tienen audio, por supuesto, las modernas y una conexión a internet. El primer paso es abrir una cuenta en YouTube e iniciar una sesión. Si tenéis ya Gmail o estáis en la red de Google Plus, pues bueno, ya tenéis una cuenta en Google con lo que podéis entrar en YouTube y empezar a grabar vuestros vídeos en directo. La URL es la de YouTube que todos conocéis. Vamos a verlo, por lo tanto, rápidamente. Al entrar y daros de alta en YouTube, luego vais a tener cada vez hay más, de alguna forma está más metido YouTube en Google Plus. Veréis que os aparece vuestra identidad aquí. Estas serían mis suscripciones, 409 en estos momentos. Y aquí están los datos de mi cuenta. Añadir cuenta, cerrar sesión. Para cerrar la sesión tenéis que hacer aquí clic. Y al lado, lo que más me importa es que tenéis un botón que pone subir, subir vídeos para grabar. En este caso, aunque vamos a grabar, no vamos a subir ningún vídeo. En directo hay que grabar, pero hay que entrar por medio de este botón. Damos clic en subir. Esto es importante. Y ahora no vamos a hacer caso de lo que nos aparece en medio del interfaz, seleccionar archivos para subir. No. Lo que nos interesa es lo que está en la columna de la derecha, crear vídeos. Tampoco vamos a importar vídeos desde Google Plus. Lo que vamos a hacer es crearlos. Tenemos muchas opciones. Grabación de cámara web, que es lo que nos interesa, grabar en directo. También tenemos presentación de diapositivas de fotos. Vamos a verlo en más grande para que lo veáis. Aquí está. También podemos hacer diapogramas. Por lo tanto, muy interesante para nuestros trabajos, nuestro contenido digital audiovisual. Podemos hacer incluso handouts en directo con Google Plus. Aquí haríamos clic y empezaríamos a emitir. Podemos estar con 10 alumnos a la vez. Y un editor de vídeo que tenemos aquí, que también es muy interesante para editar los vídeos. Es así de fácil. Simplemente al hacer aquí clic en grabación de cámara web. Si tenemos ya la cámara web, en este caso yo no la tengo conectada, pero aquí ya nos veríamos. Y iniciaríamos la grabación simplemente haciendo clic en este botón. Posteriormente hacemos clic para terminar. Y así de fácil es hacer la grabación en Google. En este caso, en uno de sus servicios más importantes, en YouTube, que es el segundo motor de búsqueda del mundo, después del propio de Google, el que tiene Google, el importante. Y luego también YouTube como un servicio extraordinario para la educación, para los entornos de enseñanza-aprendizaje. Esto ha sido todo. Gracias por su atención.